Las azafatas van a desaparecer de los circuitos de Fórmula 1 después de que las hayamos visto ya desaparecer, por ejemplo, de los podiums de las vueltas ciclistas. Su papel será ahora llevado a cabo por niños. No desarrollarán todas las funciones, lógicamente, que llevaban a cabo las azafatas, pero sí que veremos niños donde antes había azafatas. Esto ha levantado también polémica entre las propias trabajadoras, que asegura que se están quedando sin su pan, sin su trabajo habitual. Andrea, nos trae más detalles. Sí, las trabajadoras, como dicen, se han quejado mucho y es una joven. Esta joven que van a ver aquí, Paola Pilar, la azafata que está encabezando las protestas, ha escrito una carta que ha tenido muchísimo eco en la que califica de indiscriminada esa decisión del circuito de sustituir a las azafatas por jóvenes promesas de la Fórmula 1. ¿Qué es lo que dice aquí exactamente? Defiende que el problema, dice, no está en el trabajo, el problema está en vuestros cerebros. Ahí se encuentra el verdadero machismo. Esta es la carta, pero lo cierto es que los propietarios del Mundial han sido rotundos y no volverán a contratar a azafatas. Han tomado esta decisión porque creen que recurrir a azafatas choca con las normas actuales de la sociedad. Ellas, escuchen, lo ven muy distinto. Parece una idea extremista, la verdad. Todas las competiciones deportivas hay mujeres, menos en MotoGP y Fórmula 1. Yo creo que realmente lucharía yo por eso, por esa igualdad. Más bien que sacar a las mujeres de un empleo que realmente no están ni forzadas. Bueno, pues también se ha quejado, por ejemplo, el exjefe de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, dice en esta entrevista que nos estamos volviendo un poco mojigatos. Pero la eliminación de las azafatas lo cierto es que era una petición de los movimientos feministas. Ya se eliminó, por ejemplo, de algunas carreras ciclistas, también de las carreras de motociclismo y de algunas competiciones de tenis. Por cierto, la inspección de trabajo de la Generalitat ha multado esta semana al trofeo Conde de Godó de Barcelona por obligar a las azafatas a trabajar en ropa pese al intenso frío que hacía. Y ojo, porque las multas podrían superar, Iñaki, los 100.000 euros. Efectivamente, no podemos olvidar las imágenes de azafatas que estaban en ropa de verano, pero de verano, muy verano, muy avanzado, cuando en realidad hacía mucho frío en ese torneo Conde de Godó. Elisa. A ver, pues me parece que en primer lugar debemos de felicitarnos porque ha funcionado la presión social, que es lo que creo que en estos casos hay que hacer. Es decir, no hay que prohibir nada, hay que demostrarle. Ha funcionado la dictadura de lo políticamente correcto. No, no es ninguna dictadura. Mira, en el mundo liberal este que tanto os gusta está la oferta y la demanda. Entonces, la Fórmula 1 oferta un producto. Y entonces muchos de los receptores se muestran reacios a aceptarlo en unas determinadas condiciones. Dicen, no, nos gustan las azafatas. Y entonces la Fórmula 1 dice, hombre, pues nosotros queremos tener el mayor público posible. Si esto no gusta, lo quito porque no me interesa. Esa es la forma en la que funcionan las cosas. Es decir, el consumidor dice, oiga, no me gusta lo que está haciendo. Y entonces el que ofrece el producto dice, pues le voy a hacer caso porque voy a perder audiencia. Con respecto a las chicas, a ver, yo quiero decirles que no se trata de si ellas se sienten o no objetualizadas, sino que de facto esa función objetualiza a todo el género femenino. Y por lo tanto no se trata de un problema individual, sino de un problema colectivo. El hecho de que a un individuo no le parezca que un tema sea objetualizado, o por ejemplo que una persona esté dispuesta a dejarse poner una máscara con gases de un tubo de escape para una prueba de emisiones de Volkswagen, imagínate que dijeran, vamos a probar los gases, pagamos 500 euros al que se ponga. Aparecería así, gente, pero tendríamos que prohibirlo. Porque que un individuo quiera someterse a algo como es inhalar gases tóxicos, que es perjudicial, y que... No compares. No, no, claro, no, es una comparación perfectamente, perfectamente viable. Desproporcionada. Porque, no, no es nada desafortunado, porque lo que viene a decir es que a veces los individuos están dispuestos, a hacer cosas por dinero, que menoscaban su dignidad aunque ellos no lo vean. Pero ahí no afecta. Pero que si el género, genéricamente, humanamente, vemos que eso menoscaba la dignidad humana o la dignidad de las mujeres, debe acabarse con ello aunque un individuo esté dispuesto a prestarse a ellos. Por supuesto hay que proteger la dignidad de cualquier ser humano, sea mujer u hombre. Pero en todo esto hay una gran hipocresía de los dueños de la Fórmula 1. Porque si lo que quieren es realmente reivindicar la imagen de la mujer, lo que tienen que hacer no es prohibir... Ellos lo que quieren... Bueno, déjame terminar. Ellos lo que quieren es tener más público. No sabemos, no, quieren reivindicar. Ellos quieren público. Y reivindicar con ello la dignidad de la mujer de la imagen. No, ellos no quieren reivindicar nada. Lo que tienen que hacer es poner más pilotos mujeres, más ingenieros... Ellos no quieren reivindicar nada. ...más de esto, porque todo esto es pura falsedad. Porque en el mundo de la Fórmula 1 es un mundo machista. Que no es falsedad. No hablo contigo. La sociedad les ha presionado y ellos han afectado la presión. Ellos han querido comprar, hacer un guiño a las feministas. Pero ese guiño a las feministas es falso. Las han timado. Vamos a quitar. En vez de poner azafatos, porque eso es lo que tenían que haber hecho, y no meter ahora niños, que ya siempre acaban poniendo niños como de esto. Y ahí, en ese mundo tan especial de la Fórmula 1, no me parece que peguen nada a los niños. Porque, Pepe, perdón, es un mundo de... Vamos a esto, ¿qué pasa en el mundo de la Fórmula 1? Es un mundo especial, sí, de motores, de velocidad y tal. No me parece adecuado para niños pequeños. Pero bueno, la mujer y lo que tenían que haber puesto es azafatos. Y azafatos y punto. Es la misma. Porque yo no he oído nada que hablen de Instagram, donde también las mujeres aparecen ahí como... Nadie se ha quejado de Cristina Pedroche porque apareció para dar las campanadas medio desnuda. Bueno, sí se ha quejado mucha gente. Bueno, se ha quejado, pero claro, las feministas no las han oído. Claro que ha habido quejas, sí. El tema del topless o la prostitución o cosas de estas, que ahí sí que hay de... Se denigra la mujer. Ahora voy con Ana y con Antonio. Pero me parece que por hacer de azafatas, me parece que no. No hacen de azafatas. Muchas de ellas... Hacen, perdón, hacen de cachos de carne que se ponen al lado de los coches. Eso es como tú las ves. Como jarrones decorativos. Ese es su papel. Bueno, ¿y por qué no ponemos azafatos? No hacen ningún papel. No hacen ningún papel. No hacen ningún papel. Muchas de ellas, con ese dinero... Lo mejor es que escuchemos a las protagonistas. Hoy tenemos la posibilidad... Muchas de ellas se pagaban la carrera con ese dinero. La fortuna de escuchar. Porque es la paga de las becas. Por favor, vamos a escuchar a las azafatas que están aquí. Tendrán que dar su opinión, que son las principales afectadas de todo esto. Están aquí. Además, señá, aquí tenemos a Paola Pinar, que es esa joven que, bueno, se convirtió además en trending topic casi con esa carta, la que decías que el machismo está en vuestras cabezas. ¿En qué cabezas? Sí, bueno, principalmente yo escribí la carta ya no solo por la decisión de Liberty, sino por la reacción que tuvo en el público en general. A través de ciertos posts, antes de escribir yo la carta, vi ciertos comentarios que, bueno, pues como lo que acaba de decir Elisa, que somos cachos de carne, que estamos ahí aguantando un paraguas, una bandera ahí... Bueno, si entramos ahí podemos entrar en un terreno que es muy amplio. O sea, ya no nos dejamos de azafatas de Fórmula 1, no nos dejamos de azafatas de MotoGP. Entramos en el mundo de los modelos, de las modelos, de la gente que trabaja de imagen. Pues eso, la imagen. Nadie de nosotras enseña más que lo que podemos enseñar cualquiera por la calle. Y realizamos un trabajo igual de respetable. Y el problema ya no está en nosotras que estamos trabajando y estamos desempeñando una labor igual de digna que la que usted realiza o la que realiza el presentador o la que realizamos cualquiera en nuestro día a día. El único problema está en la gente que al vernos nos considera objetos. Porque somos... Dejala hablar. No nos contesta hablar, oye. ¿Tú crees que se usan como objetos? No nos usan como objetos. Estamos hablando de que, como explico en mi carta, el mundo de la azafata, el mundo de la imagen, va mucho más allá de las carreras, de los eventos deportivos. Hay millones de trabajos de azafatas, tanto de azafatas como de azafatos, ojo. Y es igual de respetable que vivamos de nuestra imagen en ciertos trabajos, en ciertos ámbitos, pues igual que otra gente vive de sus cualidades. Es una cualidad más y no por eso deja de ser digna. Tú, por ejemplo, la carta se quejaba de por qué os quitan el trabajo a vosotras, decías, y no a las azafatas de discoteca. ¿Hay alguna diferencia? Ya no me quejo de por qué no nos quitan el trabajo a las azafatas de discoteca, porque yo he sido, yo he hecho bastantes años de azafata de discoteca. Como digo en la carta, el problema no es el trabajo, el problema es la gente que hay detrás. El problema es la gente que te ve y piensa que estás ahí para, pues bueno, para decirte cuatro tonterías o para no respetarte, porque ya no es solo temas de acoso, sexuado, acoso por cómo vayas y por cómo seas. O sea, es de la gente que no te respeta cuando te trabajas. Esta es la opinión de Paola. Muchas gracias por ese testimonio. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Paola. Voy a ir con Ana Grave y con Antonio. Bueno, yo creo que de algún modo esto evidencia que, yo creo que sí que esto que ha pasado en la fórmula no es un triunfo del movimiento feminista, pero un triunfo del movimiento feminista no necesariamente equivale a un triunfo de todas las mujeres. Porque, a ver, de algún modo, a ver, yo puedo incluso estar de acuerdo en que hay una cosificación conceptual del cuerpo de la mujer, pero sí que creo que, a ver, que esto, aquí la paradoja se produce cuando una mujer elige libremente, digamos, poner su imagen o comercializar su imagen. No solo las azafatas de Fórmula 1, actrices, modelos. Yo, por ejemplo, yo en mi trabajo reconozco que hay una parte que está vinculada a mi imagen. Yo cuido mi imagen porque mi trabajo es importante. Creo que en el tuyo, Lisa, también. Yo trabajo con mi cabeza, chica. Para mí la frontera es que sea libremente elegido. Entonces, claro, ¿quién es nadie? Feministas incluidas, para decirle a una señora cómo tiene que administrar o no todos sus potenciales, incluidos su cuerpo. Por ejemplo, hace poco han cerrado la revista Interview. Bueno, en los años 80 se consideraba que las portadas de Interview no eran denigrantes, eran liberadoras. Ahora, a lo mejor, realmente lo veríamos de otra manera. Pero, en todo caso, yo creo que uno debería tener el derecho, una también, a decidir qué hace con su cuerpo. Me voy a ir con Antonio, pero antes, tenemos otro testimonio. Vamos a escucharlo, ya escuchamos a Antonio Maíz. Estoy aquí con Irene, ella es también azafata en este caso de MotoGP, pero hay que decir que ella es enfermera, que en su día a día ya trabaja de enfermera en un hospital de Algeciras. Y en los ratos libres, los fines de semana, me decía, pues hacía de azafata las carreras de MotoGP. ¿Qué te parece que lo vayan a quitar ahora de la Fórmula 1? Porque también estabas bastante molesta. Bueno, buenas noches. Con este tema llevamos ya, este es el segundo año, que existe la polémica. Y yo lo he llamado ruido. A toda esta historia, porque lo único que me parece que es un ruido que se está generando con los problemas que tenemos en España, justamente con la sanidad, con la educación, con todos los temas, enfermedades importantes que hay que tratar. Entonces, ¿por qué no utilizamos nosotros este ruido para luchar, por ejemplo, endurecer penas contra la violencia y contra el acoso? Que lo que están diciendo es que es la mujer la que por nuestra vestimenta en este tipo de eventos o por nuestra actitud somos las que incitamos a que una mente enferma es la que ocasiona este tipo de problemas. Decían los propietarios, por ejemplo, de la Fórmula 1, que si quita las azafatas es porque no casa con la sociedad actual. ¿Quién dice que no casa? Si es un trabajo digno que realizamos todas. Es más, tenemos nuestra vida paralela a este mundo y lo hacemos de una manera digna. ¿Por qué no casa? Pregunto yo. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, la multa de la inspección de trabajo a los organizadores del torneo Conde de Godó porque obligaron a las azafatas a ir con ropa muy corta un día, además de muchísimo frío? Les ha caído una multa de miles de euros. En parte a eso sí le doy la razón porque eso sí que puede ser un problema de logística de la agencia o de la marca que organiza el evento. Exacto. En mi caso, por ejemplo, mi equipo es Ducati Prama. Yo tengo ropa, tengo sudaderas, tengo zapatillas deportivas, tengo ropa cómoda. Si hace frío me pongo la sudadera, me pongo un chaquetón. Entonces ahí sí doy parte de razón porque quizás es un problema de logística. No es ni de la azafata ni de la imagen. Claro, vosotras insistís en que el problema no está vosotras sino en los ojos que os miran. Exacto, estoy de acuerdo con mi compañera. Bueno, muchas gracias, Antonio. A ver, obviamente está en los ojos que miran. Por eso piden que la mujer mida más de unos 75 metros. Por eso miden que tenga una talla mínima de 80. Por eso piden que tenga una buena imagen. Esto que estoy diciendo no me lo invento yo. Eso está en las ofertas. ¿Y qué hay de malo? Claro que está en los ojos. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas ofertas es sexualizar y cosificar a la mujer. Las tratan como meros objetos de atracción. ¿Y a los hombres no? ¿Y a los azafatos no? ¿No vas a dejar hablar? ¿Los azafatos no? Vamos a dejar hablar juntos si hay a los azafatos. Como meros accesorios, solo pedían mujeres en estas ofertas para la Fórmula 1. Como meros accesorios ubicados para el disfrute sexual del que observa. Claro que está en el cerebro del que mira. Obviamente que está en el cerebro de la femenina. Que lo diga ella que es profesional. Claro, pero si lo estoy diciendo, si le estoy dando razón, está en el cerebro. Por eso piden, por eso piden que tenga un mínimo una 80 de pecho. Por eso piden. Para que el que lo mire disfrute. Y simplemente acabar con el trabajo que se pierde o con el trabajo que se... Que se permite estar en contra de la belleza. Habla del trabajo que se pierde como si se hubiera preocupado por la miseria. Crea una necesidad al trabajador, le paga una miseria y luego cuando necesita ese dinero y le quitan la miseria, brama por ella. Estas personas ganan a lo mejor 360 euros brutos ajenos al año. Porque la Fórmula 1 no es todos los fines de semana. Al año. 360 euros brutos. Eso es una miseria. Y quien defienda que eso es lo que tiene que dar un trabajador es una miseria. Si ganaran 3.000 ya les dejaría hacerse. Pero no es una miseria. No, no. Estoy diciendo que es una miseria. O sea que encima no utilicéis el argumento de que hay que hacer. No, no, utilizo la libertad. Es una miseria. Ella tiene que ser libre de hacer lo que quiera. Por encima de la libertad individual están los derechos colectivos. Lo primero. Y lo segundo es que hay trabajos a lo largo de la historia. Había lo que se llamaban zoos humanos. Las exposiciones coloniales. Ve, no vas a comparar. Había un montón de exposiciones en las que se mostraba un montón de personas, de seres humanos, para el disfrute visual del rey. Es evidente que las fuertes víctimas más cobran el producto que nos ha cambiado. Si de verdad, aquí, si de verdad, si de verdad no se buscara el disfrute sexual ajeno de las mujeres, no se pediría. No vas a dejar hablar, José Luis, no vas a hacer un poquito de educación para dejar hablar. Calma, calma, calma. Tiene que acabar, Antonio, quiero escuchar a Pablo. Porque el problema que tienes es que, como no tienes capacidad argumentativa, lo único que puedes hacer es... Muy bien, muy bien. Vamos a calmarlo. No vas a decir, porque no tienes argumentos. Precisamente, precisamente, como lo único que se busca es el disfrute del ojo ajeno, se pide que las mujeres tengan unos 75 y que tengan unos 80 de pecho. Porque si lo que pidieran es un trabajo manual para que una persona diera o tuviera que sujetar el paraguas al piloto para que no pase calor, lo mismo daría que me diera unos 75, unos 45, unos 50, unos 90, que sea hombre, que sea mujer, que sea hombre, que sea mujer, o que tenga unos 60 de pecho. ¿Por qué? ¿Cómo justificas que tenga una noventa de pecho? Voy a escuchar a Pablo. Voy a escuchar a Pablo. Voy a escuchar a Pablo. ¿Qué estás diciendo? Que son tontas de pecho. ¿Cómo justificas que pueda tener una noventa de pecho? Escucha, escuchamos a Pablo, por favor. Sí, le preguntamos a Pablo por eso, por sus condiciones laborales. Sí, yo quería contestar a él porque si estamos enfadadas, ya no es por el tema de que perdamos 300, 400, 200 euros al año. Porque, como has dicho bien, Fórmula 1 es una vez al año, aquí en España. Si estamos enfadadas es porque, por las opiniones de ciertas personas, al final se ha llegado a coartar nuestra libertad y eliminarnos directamente de un trabajo que, lo que venimos diciendo, es igualmente respetable. Y en cuanto al tema de las tallas que comentabas, en todos los trabajos de modelo de azafata hay unas ciertas medidas que tienes que cumplir. Yo, por ejemplo, no puedo desfilar en Cibeles. Yo no mido 1,80, tampoco mido 1,75, oye, llevo 5 años trabajando en MotoGP. Entonces, cada uno tiene sus cualidades. Hay cosas que se trabajan, es como decía mi compañera, yo no me levanto así por las mañanas, yo me maquillo, cuido mi imagen, voy al gimnasio y me visto con ropa que creo que me sienta bien, sí, claro. ¿Qué afecta que tenga una mujer una 70 de pecho o una 90 para hacer el trabajo que haces? No afecta, de hecho, yo tengo compañeras, no es tanto como lo pintáis, yo tengo compañeras que no tienen tanto peso. No, no, ya, ya, pero digo, pero eso lo piden en las ofertas. ¿En qué? Que lo piden en las ofertas. Bueno, en algunas sí, en algunas no. Claro, ¿y por qué lo piden? Pues porque es cuestión de imagen, cada marca quiere una imagen para representar sus valores. O sea, es que lo que a mí, de verdad, lo que, de verdad, es que no termino de ver, es que no lo pegas. Pero les molesta la buena imagen. Pero lo que hay es que no lo pegas. Lo vemos. Que seáis mujeres y no lo peáis. Vamos a ver, pero... Que es que me parece tremenda, de verdad, me parece tremenda. No, tremenda es lo que... Que las mujeres sean libres para ser vientres de alquiler, tumbarse sobre los coches de Fórmula 1, semidesnudas, para adornar, para prostituirse, para hacer porno. Para eso hay que ser libres las mujeres. No mezcles el porno. Cuando las mujeres quieren ser libres para hacer otras cosas, entonces vienen todas... Pero tanto hombres como mujeres somos libres para hacer lo que queramos siempre que nos dañemos. No, no, en este país, mira, en este país, si ahora cualquiera de nosotros te decimos a la salida, oye, te voy a hacer un contrato, te voy a hacer un contrato en tales condiciones y te voy a pagar tanto y te digo, si estoy muy pingada, lo voy a aceptar. Y ese contrato es de esclavitud o ese contrato no cumple los mínimos, es un contrato ilegal y por muy libremente que tú lo firmes, no lo puedes firmar. Porque las sociedades democráticas occidentales y civilizadas tienen un margen en el que protegen, fíjate, a los individuos de ellos mismos. Y muchas veces cuando el individuo no ve que hay, o por su necesidad le lleva a hacer cosas que no, que están afectadas por la dignidad humana, la propia sociedad y la ley no se las deja hacer. El trabajador no puede afectar a ese caso. Vamos a escuchar a Paula, tengo poco tiempo, Elisa, Paula. Tanto Paula como su compañera se quejan de que ellas se quedan sin trabajo, ¿se han ofrecido alguna alternativa? No, si es que es lo que hablábamos al final, en Fórmula 1 en concreto, es un fin de semana al año. Lo que pasa es que esto no puede ir a más, o sea, es nuestro trabajo y yo personalmente llevo dos años y medio viviendo de azafata, de trabajos de azafata. Que te repito, son igualmente respetables. Hay millones de trabajos de azafata, millones de funciones y que por ser guapas no se nos tiene que matar ni culpabilizar. Sí, no hay que acabar con vosotros. Yo no tengo la culpa de hacer un trabajo, igual que otra persona puede hacer un trabajo que yo no puedo hacer. O sea, la cuestión es que nosotras estamos contentas y no es un trabajo de esclavitud, no es un trabajo que nos haga menos dignas, no va en contra de nuestra dignidad. O sea, creo que estamos llevando estas cosas a un extremo y no llega ahí. Va contra la de todos, la de todas las mujeres. La de todas las mujeres. Venga, Antonio Rodríguez, es una cosa, dentro del trabajo de azafata está el trabajo de Fórmula 1 y 80 que tú harás que verdaderamente tienes un contenido. El contenido de recibir gente en un congreso o de acompañar, es decir, muchos trabajos que tienen una función que realmente es una función. Pero no sucede eso en la Fórmula 1, es la función de representación de marca. Gracias, Paola. Que ella no sepa lo que tiene que hacer o que no sea libre hasta que otra mujer no te diga lo que tienes que hacer, me parece que no es el futuro de las cosas. Hemos vivido aquí épocas y decía, nosotras parimos, nosotras decidimos. Ahora tú tienes libertad para hacer unas cosas que están legalmente aceptadas, que no estás haciendo otra cosa, que no estás prostituyéndote ni haciendo nada de esto. Y te están comparando, han hecho con prostitutas. Oye, 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 pódame. Y aquí, aquí ha habido... Oye, yo no siento querida que yo le he comparado con... Oye, oye, yo no sé, tú la has metido en la lista del porno, las prostitutas. No, 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 no. No te lo admito, eh, ella lo puede explicar, ella lo puede explicar, ella lo puede explicar. No, 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 es que no tengo que explicar nada, todo el mundo lo ha entendido. A lo mejor te has equivocado. Yo lo he entendido, pero... Tú eres un demagogo y coges lo que han dicho los demás y le das la vuelta. A ver, es que yo creo que tampoco hay que ir de señorita Rotemier con la vida. A ver, yo creo que evidentemente que hay cosas... Yo creo que hablar de que el trabajo de zafate es denigrante para las mujeres es pasarse a siete pueblos. No es ser prostituta, no es ser una serie de cosas. Vivir de la imagen. Y por ejemplo, a la tele ninguna... Tú no te vienes en chanclas a la tele, bien que te maquillas y te arreglas. Y cuidas tu imagen y dedicas un buen ratito a arreglarte, por algo será. Si la buena presencia no es denigrante para la mujer. Hemos llegado al final del programa. Nos tenemos ya. This is a homage beat.